Gracias. Gracias. Bueno, no, pero yo creo que se está pensando. Me parece que se queda un poco como pensando. Sí, lo que está ahí es. Ahora. No, es que está detrás, ¿no? Parece. ¿No parece que está detrás? Sí. ¿Hola? ¿Se oye? Sí, sí, sí. Sí, se oye. Ah, buenos días. Creía que no se oía. Ya os oigo. Vale. Buenos días. Sí, buenos días. Estamos aquí. Buenos días. Ya estamos. Perfecto. No, casi. Amalia, si te puedes poner en silencio, por favor. Estoy con el móvil. ¿Cuál quieres? O sea, tú sabes dónde compartir pantalla. Y dónde pone el power. ¿Aquí? Sí, el mismo. Sí, es que antes se sabe que ponía pantalla. Ah, no, el mismo. No, por favor. Es que se nos ha ido a tener que dar a aceptar a la grabación. Bueno, se nos ha desconfigurado esto. Ah, ahora se ve bien ahora, ¿eh? Pero no se ve entera, ¿no? La pantalla. Sí, sí, sí. Yo sí que la veo entera. Y yo también. Sí, sí. Vale, vale. Vale. Pues ya está. Pues venga, vamos a... ¿Vas a empezar así, no? Sí. Vale. Muy bien. Pues vamos a empezar sin más, que ya vamos con un poquito de retraso. Nada, buenos días. Y perdonad por el retraso al comentar. Bueno, vamos a dar continuidad en esta segunda sesión sobre el buen gobierno y meternos un poco más en fondo en todos los temas de principio de buen gobierno a partir de los principios de buen gobierno que se crean desde plena inclusión, ¿verdad? Y también el código de buen gobierno que propicia buena inclusión. Ya hay unas líneas muy bien marcadas y que creemos que tampoco hay que inventar la rueda cuando ya está inventada. Simplemente profundizar en eso que ya se nos dice y ver cómo eso lo podemos... Lo estamos ya aplicando, cómo lo podemos aplicar mejor, cómo podemos mejorar en todo eso, ¿no? Hay una primera constatación que a veces se da como por supuesta cuando hablamos del buen gobierno y es algo que a veces se pasa como muy por encima, ¿no? Y es la centralidad de la persona. Y ya está, se dice centralidad de la persona y queda la cosa como muy bien, ¿no? Pero bueno, en este primer momento al menos queremos que reflexionemos, al menos, que ni siquiera para sacar muchas conclusiones, sino, fíjate, lo vamos a hacer a través de una canción, también por cambiar un poco de metodología y de plan de trabajo, lo vamos a hacer a través de una canción muy antigua de Joan Manuel Serrat, de hecho en el YouTube que vamos a ver, es una canción que está desde hace ya veintitantos años, cuando Serrat era una persona delgadita y joven, y la canción se llama Detrás... Eso, sí. De, pues, del Quijote, de Miss Universo, del Escoliar y Rosima, Vaticano, son palabras también de los años 90 del pasado siglo, o ya mejor podríamos poner también detrás de Amazon, detrás de Google, detrás de Internet, detrás de las redes sociales, detrás de un montón de cosas que estamos viendo en cada momento, ¿no? Pero también si lo hacemos y si lo aplicamos a nuestras propias organizaciones, pues también podríamos decir cuáles son las grandes palabras que a veces utilizamos y que gobiernan nuestro propio gobierno y gobiernan nuestra propia vida cotidiana en las organizaciones, ¿no? Y donde a veces oscurecen o eclipsan la vida de la gente, la vida de las personas en concreto, ¿no? Pues eso, detrás, podríamos hablar, ¿no? Detrás de los planes estratégicos, detrás incluso de los códigos del buen gobierno, cuando se quedan en letra y no bajan a la realidad de las situaciones, detrás de los organigramas de nuestra organización, detrás de las programaciones y planificaciones que hacemos, detrás de las reuniones que todos los días tenemos en nuestros equipos de trabajo, detrás de los departamentos en los que estamos divididos y implementados en nuestra organización, detrás de los resultados, que son buenos, que tienen su sentido, pero con la importancia que le estemos dando, detrás de la junta directiva, de la asociación o del patronato de la fundación, detrás de los números, de la estadística, incluso detrás de los conflictos, que es inherente a las relaciones y a la convivencia humana, ¿no? En definitiva, detrás de la fundación, detrás de la asociación e incluso detrás de esa palabra discapacidad intelectual, ¿no? Cuando se queda en una cuestión meramente abstracta y no bajamos a las situaciones concretas de las personas, ¿no? Bueno, pues es una reflexión ahí que nos tenemos que hacer, esa centralidad de las personas en el buen gobierno de nuestras organizaciones. Por lo tanto, siempre esta centralidad significa que hay cosas que hay que priorizar, que hay cosas que hay que saber relativizar, que hay que ordenar de otra manera distinta. A lo mejor nos hay que llevar a modificar determinadas maneras de entendernos y de ver la organización. A lo mejor hay que abandonar determinadas maneras de organizarnos, de tratarnos, de palabras que usamos, de modos en los que nos dirigimos unos a otros, ¿no? A lo mejor tenemos que empezar a finalizar cosas nuevas, que es lo nuevo que tenemos que empezar. Luego tenemos que reconocer también cómo estamos viviendo este buen gobierno en estos años atrás, como lo hemos venido realizando, ¿no? En definitiva, se trata de llevar adelante aquello que el filósofo Manuel Kant ya dijo hace muchísimo, ¿no? Cuando, en tanto, pues expresó eso que se llama en filosofía el imperativo categórico, ¿no? Es decir, la manera, digamos, que tenemos que utilizar, digamos, la máxima ética en nuestras relaciones de unos con otros, ¿no? Y ese imperativo categórico dice de esta manera, ¿no? Tal como lo escribió Kant. Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. En esto se resume todo esto, de estar centrado en la persona. Fijaos que una de las cosas también que están muy relacionadas con el buen gobierno es el buen trato. El tratar bien, el tratar de los unos a otros, que aquí ya lo marca Kant, ¿no? Obra de tal manera que trates a la humanidad. Y cuando dice la humanidad, no es a todo el mundo, sino que cada persona sea como toda la humanidad. En tu persona y en la persona de cualquier otro, en cada persona está recogida toda la humanidad. Y, por tanto, toda la capacidad de humanizar la vida, de humanizar las relaciones, de ser más, digo, un compañero de lo más humanizador posible, de los unos con los otros, ¿no? Y esa humanización, ¿cómo se consigue en el trato con las personas? Cuando tratamos a cada persona como un fin y no como un medio, que vale en sí mismo, no como algo que podemos utilizar para mi andojo, para mis intereses, para lo que yo quiera, ¿no? Esa relación, esa distinción entre fin y medio va a ser fundamental también en el trato con las personas y en el buen gobierno de una organización, ¿no? Bueno, pues yo creo que bajo el paraguas de la introducción que hace Luis, ¿no? Y teniendo muy claro que el ser es el humano, las personas, la gente, como dice Serrat, es el objetivo central, que tienen valor en sí mismo y que realmente son nuestro, es donde tenemos que nosotros poner el foco. Ahora, lo que vamos a hacer un poco, como decía Luis al principio, es determinar un poco el marco ético, el marco ético sobre el que Plena Inclusión sostiene su código de buen gobierno, ¿vale? es un poco desmenuzar esos principios que Plena Inclusión establece como esenciales para desarrollar o para identificar ese código del buen gobierno y que de alguna manera nos sirva a todos como referencia para elaborar o para promover en las organizaciones que no lo tuvieran esos códigos del buen gobierno. Es decir, lo que Plena Inclusión dice, ahí tenéis una referencia, una referencia que está alineada con la misión, con la visión y con los valores de Plena Inclusión que arropan todo el movimiento asociativo, tomarlo como referencia, alinear, alinear ese código con los que hagáis en las organizaciones, ¿no? Esa sería un poco... Entonces, lo que vamos a hacer a lo largo de estas dos sesiones es desarrollar estos cuatro principios, profundizar sobre esos cuatro principios que están ahí marcados, ¿no? Por un lado, la coherencia con la misión y el marco ético de Plena Inclusión, democracia, gobernanza y participación de los grupos de interés, gestión responsable, honesta y comprometida con el proyecto común y la transparencia y la veracidad. Es decir, esos son los principios sobre los que se sustenta, en los pilares sobre los que se construye el código de buen gobierno de Plena Inclusión, que debe de ser asumido, debe ser asumido, debe estar alineado con lo que hacemos en nuestras organizaciones, con lo que el órgano de gobierno de nuestras organizaciones, ya sea una junta directiva o sea un patronato, debe tener en cuenta a la hora de sustentar su propio código de buen gobierno. Si empezamos por el principio, abordamos ese primer principio que es la coherencia con la misión y el marco ético de Plena Inclusión, lo primero que hace es tener en cuenta cuáles son las señas de identidad de lo que es Plena Inclusión como el entidad asociativo, tienen en cuenta la misión. nuestro principal referente tiene que ser la misión para que haya una coherencia entre lo que decimos que hacemos y lo que realmente hacemos luego en la práctica diaria en la relación con las personas. Una misión que nos habla del proyecto de vida de cada persona con discapacidad intelectual y del desarrollo su ciudadanía plena desde el respeto de su dignidad y empoderamiento donde la familia se convierte en el primer referente, el primer grupo social de referencia para el desarrollo de cualquier ser humano y donde el movimiento asociativo tiene que generar o promover transformación en su entorno social. Es decir, como lo que ellos proponen en Plena Inclusión propone es trascender un poco del trabajo y de las relaciones que nosotros establecemos en las organizaciones puertas adentro y lo que nos invitan es a salir y a impulsar, a promover, a defender derechos de las personas en general para que esta sociedad sea más justa y solidaria cada vez. Ese es un poco el primer marco sobre el que hay que establecer esa coherencia. Y luego profundiza un poco más en la coherencia y habla como que tiene una triple dimensión. Una dimensión que es primero escucha, primero ten en cuenta, primero valora lo que dicen las personas, lo que necesitan las personas, las características que tienen las personas para poder hacer un buen ajuste entre los que las personas dicen, necesitan y desean y lo que nosotros desde la organización debemos de diseñar para responder a eso. Y además hago con su participación y pensando que ellas tienen el poder de su vida, es decir, que ellas tienen el protagonismo central en el desarrollo de su vida y por eso promueve su participación activa y el empoderamiento. Pero el empoderamiento no es algo que nosotros permitamos, sino el empoderamiento es algo que ellos en tanto que personas tienen. Entonces permitamos o veamos que eso es irremediablemente así y desde ahí deben de participar y desde ahí deben implicarse y desde ahí deben de ser escuchados. Por otro lado, la segunda dimensión hablaría un poco de las alianzas que tenemos que generar con el entorno, con otras asociaciones, con otras entidades, con otras instituciones públicas y privadas para generar esa transformación social. Y eso pues irreduiblemente nos saca fuera de nuestros centros, de nuestros servicios, de lo que hacemos cotidianamente. Entonces tenemos que lo que ellos proponen y que entendemos que deben ser importantes generar alianzas, contactos, generar proyectos conjuntos, luchar por intereses comunes con otras personas del entorno que también nos pueden proporcionar apoyo, pero a las que nosotros también podemos generar ese acompañamiento. Y por último, asumiendo los valores. dice que el código buen gobierno debe sustentarse en esos tres pares de valores, el compromiso y la responsabilidad social, el altruismo y la solidaridad, la integridad y la confianza. Y es un poco en lo que me voy a centrar ahora este ratito, ¿no? Un poco a describir, a profundizar un poco sobre esos valores que son importantes de cara a que la esencia del código del buen gobierno esté muy presente desde el principio, ¿no? Cuando hablamos de valores hablamos de principios, de virtudes o de cualidades que caracterizan a una persona o a un grupo e incluso a una organización que se visibilizan, que se observan en las conductas, en las relaciones que establecemos día a día que tienen una consideración positiva y que se manejan o están inmersas en un marco social. Esa sería un poco la definición o un poco el concepto de valores. En la inclusión lo que hace es desarrollar un modelo triaxial que viene de Salvador García, creo que es el autor y que establece que los valores los podemos dividir en valores éticos, valores pragmáticos en eficiencia y valores poéticos o emocionales. Los valores éticos serían las bases sobre las que las personas rigen su conducta. Son guías de comportamiento que normalmente están aceptadas socialmente y que nos ayudan a diferenciar lo bueno y lo malo, a diferenciar lo correcto de lo que no lo es. Esos serían los valores éticos. Los valores pragmáticos nos hablan de aquellos valores que conectan con la realidad tangible de nuestro día a día, con la parte más material de la vida. Y tenemos que tenernos presentes porque nos ayudan a conseguir recursos o nos ayudan a conseguir objetivos que nosotros nos proponemos. Por ejemplo, la existencia, el esfuerzo, el rigor, todos esos son valores que facilitan el cumplimiento de logros a la hora de desarrollar o a la hora de encaminar un poco las organizaciones. Y los valores emocionales serían los que están identificados, los que están asociados con la satisfacción personal. Aquellos es aquello que te hace sentir satisfecho y que nacen del él mismo. Nacen de la pura convicción de que es importante hacerlos. Es decir, como que representan una mirada hacia el interior de cada uno de nosotros. Únicamente en la diapositiva pone valores poéticos y no se ha deslizado ahí por si no parece que es de poesía y no, es de poiesía la diferencia que hacía el bonito de Aristóteles entre praxis y poiesis. Entonces serían valores po-i-éticos. Gracias. Que están asociados por esa satisfacción cuando uno hace su porque luego no tiene nada bien hecho. Sí, en psicología positiva hablan del sentimiento de orgullo, ¿no? Es decir, en Aristóteles habla del zapatero que hace bien sus zapateros. Sí, es como sentirse orgullosa del trabajo realizado que proviene del convencimiento interior de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Ese sería un poco el modelo sobre el que se basa los valores de plena inclusión. y desde ahí lo que hace plena es establecer en su código de buen gobierno es establecer pares de valores. Pares de valores que nos identifica los valores éticos y de respeto igual de justicia, compromiso, responsabilidad, integridad y confianza, vida, felicidad, altruismo, solidaridad, diálogo, libertad, expresión y valentía y prudencia. Valores de creatividad que serían los emocionales, apertura mental e innovación y pasión e ilusión y los valores de eficiencia que son cooperación y trabajo en equipo, calidad y mejora continua. Nosotros nos vamos a ir a los valores éticos y dentro de esos valores éticos como base o fundamento del código de buen gobierno habla de compromiso y responsabilidad de integridad y confianza y de altruismo y solidaridad y esos son los que ahora vamos a desarrollar un poco más en profundidad. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se sigue? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Se han ido los 31. ¡Sí! Sí, sí, se sigue. Es que tenemos el micro o no desconectado. Vale, gracias, gracias. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando uno habla en una pantalla a veces uno dice estoy hablando solo, nadie me escucha. Entonces, te cabe la duda y por eso de vez en cuando necesitamos confirmar que hay alguien ahí detrás y que además nos está siguiendo razonablemente bien. ¿Vale? o sea, que va muy bien, ¿no? Estamos, estamos aquí. Estamos, sí. Gracias, gracias. Uno se siente más reconfortado, ¿eh? Pues lo digo, o sea, es un poco un broma, pero... Bueno, entonces, vamos a pasar un poco a describir de una forma más en profundidad esos tres pares de valores. cuando hablamos de compromiso y de responsabilidad el compromiso nos habla de la responsabilidad del cumplimiento de aquellas promesas y obligaciones que nosotros tenemos que hacer o nosotros hemos dicho que íbamos a hacer para con nosotros mismos y para los demás. Es decir, cómo es la responsabilidad que asumo sobre lo que digo, ¿eh? Y sobre lo que hago en relación a uno mismo, que sería lo más lo más importante como uno tiene que primero asumir un compromiso con uno mismo y también con los demás. Y eso es como un aspecto esencial ¿eh? en los órganos de gobierno, ¿no? O sea, quiere decirse que pensar pensar qué responsabilidad tienen los órganos de gobierno a la hora a la hora de hacer cumplir o a la hora de favorecer o impulsar la misión de la organización. Esa misión que luego se traduce en acciones, en actividades y que es verdad que ellos no lo desarrollan pero que el compromiso es sobre ellos y para hacer eso tienen que asumir el compromiso con ellos mismos. Hace referencia también al grado de implicación y participación con otros grupos o comunidades de los que se forma parte. Decíamos antes como generar alianzas con otros, unirse con otros, colaborar con otros, establecer proyectos comunes con otros para el bien común parece que es algo que en plena va adquiriendo mucha importancia. Por eso pues esa actitud de creer en los proyectos comunes es esencial para el desarrollo de las organizaciones de plena inclusión y los órganos de gobierno tienen que asumir o sea, la propuesta es que asuman ese reto de decir trascendemos de la organización nos asumamos a otras realidades compartimos con esas otras realidades proyectos que van en beneficio del bien común que pueden posibilitar la transformación del entorno en el que estamos. El otro aspecto importante en esta pareja compromiso y responsabilidad es la corresponsabilidad que habla de la distribución equilibrada y equitativa de la planificación de la organización de las actividades que hacemos de lo que impulsamos para todos de la misma manera es un poco la equidad ¿no? La equidad decía John Grant hablaba de la equidad como un valor esencial en la distribución de los bienes la distribución de las acciones en aquello que se promueve dentro de la organización y por último el deber moral o la obligación moral y aquí lo que hace es aludir a los deberes o obligaciones cuyo cumplimiento no pueden demandarse por fía legal es decir aquello que debemos hacer por convencimiento propio desde nuestra desde nuestra conciencia aquello que consideramos importante y que nos lo dicta nuestra propia nuestra propia conciencia porque lo que se debe de hacer ese deber moral es lo bueno realmente es aquello que es bueno para uno y bueno para los demás sería entonces aquí habíamos pensado que si esto se entiende bien o se entiende medianamente bien ¿eh? pudierais poner algún ejemplo de estos de este par de valores que están muy inscritos en vuestras organizaciones y que desarrolláis y que promovéis todos los días y que están ligados al compromiso a la responsabilidad a ese proyecto común a ese deber moral que tenemos que hemos asumido con los socios ¿no? entonces sí que nos gustaría que lo digo por descansar un poco y que no sea demasiado rollo que pusierais algún ejemplo de vuestra vida cotidiana ¿no? esa vida que desarrolláis en las organizaciones y que además el órgano del gobierno preside entonces si os eleváis un poco en realidad no sabemos muy bien cuál es el perfil de personas que están escuchando ¿no? pero me imagino que vuestras cabezas están en el órgano del gobierno ¿no? en ese conjunto de personas que un poco dirigen ¿no? la organización entonces ¿podríais poner algún ejemplo de de estos aspectos que aquí que aquí estamos desarrollando? si queréis empiezo yo y rompo el hielo bueno yo diría que el compromiso nosotros en las reuniones que tenemos de toma de decisiones bueno y de de coordinación y tal siempre cuando vamos a tomar una decisión tenemos como que siempre hay un poco atrás para que esas decisiones que tomamos y esas actuaciones que hacemos que repercuten directamente en la vida de las personas estén muy enlazadas y estén muy en en consonancia y sean coherentes con los valores de los que hablabais antes ¿no? porque claro si nosotros estamos hablando de que ponemos a la persona en el centro y de que tenemos una planificación central de la persona y tal pues de repente no podemos tomar una decisión por una persona porque nosotros creemos que es lo mejor ¿no? que es lo típico y no tenerla en cuenta ella entonces bueno nosotros sí que tenemos un poco ese acuerdo que entre nosotros nos vamos dando un toque y bueno y volviendo un poco a la base y decir pero vamos a ver esto lo estamos haciendo porque tal hay otra manera de hacerlo creo que eso es una parte de compromiso con la ideología que uno tiene y con los valores ¿no? que rigen una organización y luego en cuanto a la responsabilidad creo que que a nivel más práctico ¿no? las cosas que uno tiene que hacer pues las tienes que hacer y ya está y asumir que bueno que hay veces que las hacemos peor hay veces que las hacemos mejor obviamente no suele ser con mala intención pero creo que el asumir cuando también cuando uno se equivoca o cuando uno es que no me ha dado tiempo esto es que no he podido creo que esa sinceridad y es un poco lo que alimenta la responsabilidad de cada uno obviamente estamos todos esto es esto pasa creo que en todas las organizaciones ¿no? que decimos es que no me da a veces la vida ¿no? pero bueno el compromiso de hacer lo que uno tiene que hacer y en el caso de que no le dé pues admitirlo aceptarlo y bueno y trabajar para mejorar creo que eso es parte de la responsabilidad oye decías ¿cómo te llamas? perdona yo me llamo Mercedes Mercedes decías antes que que tenéis que ser coherentes ¿no? y que si estáis promoviendo la metodología de de atención junto a la persona de planificación junto a la persona que a la hora de tomar decisiones evidentemente tenéis que contar con las personas ¿no? y me gustaría que aterrizaras un poco más ¿cómo cómo hacéis eso de contar con las personas? vale pues bueno te pongo te pongo un ejemplo nosotros bueno desde el tiempo que llevo yo en la fundación empezamos a tener como un grupo de ocio ¿vale? esto es como un ejemplo hicimos una comisión de ocio porque bueno porque entendemos la importancia que tiene el ocio en todas las personas no solo en las personas con discapacidad sino en todas las personas en la calidad de vida y tal y al principio era mucho más directivo por así decirlo ¿no? el equipo técnico organizábamos actividades que a ellos a ellos siempre les venía bien ¿no? les viene bien lo que les pongas porque bueno pues si no tenías otra cosa pues nos viene bien y entonces en ese aspecto por ejemplo si hemos hecho mucha transformación de cambiar ese ese enfoque y en vez de organizar nosotros bueno pues nos hemos hecho un esfuerzo por darle una información que necesitaban darle información de todas las actividades que pueden hacer que las pueden elegir que no tienen por qué asistir en grupo que pueden asistir a una actividad en la comunidad que si esta actividad nosotros les podemos ayudar a asistir pero sin decir mira hemos organizado esto esto es lo que tenéis entonces bueno es uno de los uno de los ejemplos no sé si si responde bien a la pregunta claro perfecto gracias es que así yo creo que lo entendemos lo entendemos mucho mejor si nos vamos un peldaño más arriba y yo no sé si estás hablando del equipo técnico o estás hablando de la junta de gobierno Mercedes yo estoy hablando del equipo técnico vale por eso si subimos un escalón más nos acercamos más a la realidad en la que estamos si colocamos eso en la junta directiva o en el patronato de vuestras organizaciones como sería poner algún ejemplo de que el órgano del gobierno asume ese compromiso o asume esa responsabilidad como sería bueno supongo que yo es que no yo no estoy por el momento en órgano soy como estoy ahí pero pero entiendo que que contando con la opinión de las personas a las que van dirigidos entre comillas los servicios que se ofrecen y las actividades que se ofrecen y y lo que decía antes pues no no olvidando los valores que tenemos cuando se planifica ¿no? Sí yo en realidad no te estaba preguntando a ti quiero decir lanzaba un poco la pregunta ah vale perdón no 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 pensaba que y está bien que yo que te lo agradecemos enormemente no pero un poco porque como me da la impresión de que hablabas de lo técnico se me quedó claro pero me gustaría si fuera posible que desde desde alguien del patronato de la junta directiva pudiera contestar un poco que pudiera alinearse con la respuesta de la excedencia Muy bien buenos días Buenos días Nosotros hablamos desde la experiencia que llevamos a cabo aquí en Vale todo lo que estamos hablando es fundamental para nosotros en la junta directiva para poder hacer las cosas como sentimos que debemos hacerlas pero creíamos que sin ellos si las personas con discapacidad no tiene mucho sentido y entonces desde hace cinco años en nuestra junta directiva hay cinco personas con discapacidad que forman parte de ellas y ellos se han elegido de forma asamblearia entre ellos se han votado y cada vez que hay una reunión pues ellos van y participan lo mismo que todos los vocales y para nosotros eso es muy importante porque estamos viendo la evolución porque las propuestas que hacen por mucho que nosotros quisiéramos como junta directiva y como familia era como que otros hablaban con nosotros y en este caso se le ha dado voz y ellos son los que demandan lo que necesitan y para nosotros eso es muy satisfactorio no sé si estoy respondiendo a las preguntas que me hacéis que decía sí, sí claro vale fenomenal muy bien pues ese es un ejemplo clarísimo del grado de coherencia el grado de coherencia que existe en una organización que está dentro del movimiento asociativo que asume la misión aunque luego se la apropia y cada uno de nosotros le ha dado a su forma particular una coherencia ¿no? entre esos entre lo que establece la misión y estos valores que deben de estar como muy impregnados en todas las en todos los órganos de gobierno ¿no? vale ¿alguien más quiere hacer algún comentario al respecto sobre alguna sobre alguno de estos aspectos que que desarrolla este este par de valores éticos? hola buenos días hola buenos días ¿nos oís? sí, sí, sí vale somos de Apadis somos de Apadis yo 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 quería yo 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 quería yo quería hablar de la junta directiva sobre el compromiso de la junta directiva de Apadis ¿qué va a hacer la junta? vale, vale fenomenal hola ¿qué va a hacer la junta directiva de la junta directiva de la junta directiva de la junta directiva La Junta Directiva, el mayor compromiso tiene que ser ayudar a las personas con discapacidad. Y luego hablábamos aquí, reflexionados, que nuestra Junta Directiva, su compromiso se va a ver también porque va a participar una persona con discapacidad en las reuniones de Junta. Va a tener ahí una silla y una participación. Sí, no te he entendido muy bien. Acércate un poquito más al micro, Jorge. ¿En qué tipo de reuniones o de eventos tienen esas sillas de participación, decías? Sí, se va por estatutos. Bueno, a PADIS se va a cambiar de forma jurídica. Vamos a pasar de asociación a fundación en un breve y corto periodo de tiempo. Entonces ya están estatutos de la fundación que los miembros del patronato, entre los miembros del patronato, habrá una persona con discapacidad como miembro del patronato. Muy bien. Sí, bueno. Vale, y eso lo vemos un paso importante y que muestra el compromiso del órgano de gobierno. Totalmente. Sí, totalmente. Muy bien, vale. Bueno, pues seguimos un poquito. Pasamos al segundo par de valores. Integridad y confianza. ¿De qué nos habla la integridad? De ser fieles a los principios, valores y proyectos que hemos elegido y que nos identifican. Lo que nos lleva a actuar de forma recta, firme, con respecto a estos valores y principios. Es decir, que dentro de lo que son las señas de identidad de una organización están los valores, la descripción de los valores. Por un lado, una visión, por otro lado, una visión y los valores que serían como aquello sobre lo que camina o debe de caminar el cumplimiento de la visión y de la visión. Y la integridad nos habla de ser fieles a eso. Es decir, de comprometernos realmente. Volvemos un poco a la de antes, ¿no? Comprometernos con el cumplimiento de eso que hemos definido. Y que además estaba pensando un poco lo importante que es, y esto es un chascarrillo, lo importante que es que cuando definimos los valores de la organización, esos valores los traductamos en acciones. O sea, no se queden simplemente en la mera definición, ¿no? Sino que seamos capaces de verlo en las acciones y en las actividades que hacemos todos los días. Que les pongamos apellido a esos valores para que podamos identificarlos y para que todo el mundo entienda lo mismo. ¿Por qué? Si los dejamos en lo teórico, a veces no pasan de estar ahí en las paredes, ¿no? No, tenemos que atarrectarlos. Esta integridad se vincula, por un lado, a la transparencia y a la honestidad. A mostrar, ¿eh? A mostrar lo que hacemos, ¿eh? Desde, como decía antes, Mercedes, me parece, desde nuestras virtudes y desde nuestros errores. Desde lo que somos y desde lo que queremos ser. Un poco sin disfrazar, sin ocultar, sin mentir, sin disfrazar. Yo creo que la palabra sería sin disfrazar lo que hacemos. Me acuerdo, poniendo, ponía un ejemplo, pensando, preparando un poco la sesión de hoy, pensaba que nosotros en fundación, en cierta ocasión, teníamos en el centro que tenemos de atención a las personas mayores, teníamos una mujer que presentaba el ciber y que solo tenía una madre. Tenía como única familia. Y esta mujer, la madre, venía todos los días a dar de comer a su madre, ¿no? Y entonces, claro, llegó un momento en que era tal la familiaridad que tenía, ¿no? Entraba y salía del centro, pues casi, casi como su casa. Donde ella llegaba a la hora de comer, se ponía su batil, daba de comer a su hija y casi que, pues, luego tomaba café con los profesionales. Y yo lo pensaba como un ejemplo de transparencia en el sentido de que somos lo que somos y hacemos lo que hacemos y lo mostramos. O sea, estamos abiertos, de alguna manera, a mostrar lo que hacemos. Por tanto, desde ahí, la integridad, la transparencia y la honestidad serían los pilares sobre los que ha de construirse la confianza. La confianza que habla de la seguridad en nosotros mismos. La confianza que habla de la esperanza de que algo se desarrolle en relación a las expectativas que nosotros depositamos. Y para eso hay que generar actitudes de amabilidad, de bondad, de escucha, de generar el clima suficiente para que la gente se encuentre a gusto. Para que la gente nos crea, para que la gente piense que lo que estamos viviendo es reflejo de lo que somos. Y yo creo que este valor es algo muy difícil de aterrizar, muy difícil de definir, pero es sobre el que se basa, a veces, es sobre el que se basa todas esas relaciones de implicación, de cercanías, de cercanías, de poder hacer cosas con el otro que generan realmente bienestar y buen funcionamiento en las instituciones. Bueno, pues ese sería el otro par de valores, por un lado la integridad y por otro lado la confianza. ¿Algún ejemplo de estos valores? ¿Qué se os ocurra si agote pronto? Si queréis hablo yo. Yo no tengo... Tengo poca cobertura, creo, ¿eh? Tampoco... Soy Montse y soy de la Fundación Alona Capaz. Bueno, no quería tanto explicar un ejemplo, sino que en cuanto al tema de la confianza, y os explico un poco en dónde estamos nosotros. Lo que sí que... O sea, yo diría confianza de quién entre quién, ¿no? Porque sí que cuando mostramos lo que hacemos es un poco como hacia afuera, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que aparte de que la confianza se construya con la base de la integridad, la transparencia y la honestidad, que me parece fundamental, también creo que hay otra cosa, y es que en entidades con tan largas trayectorias como las que tenemos en el sector, hay un tema de cultura, ¿no? De entidades... Y lo digo... Bueno, voy improvisándose un poco, pero lo digo con el tema de la corresponsabilidad que salía antes. Nosotros lo que estamos viendo es que trabajar la confianza, sobre todo, de alguna manera, a nivel técnico, o sea, con las personas profesionales, bueno, fruto de eso, ¿no? De una cultura, de muchas historias, de cosas que se van acumulando, de... Pues bueno, que no... Me parece súper bonito lo que ponéis, pero no sé si me parece tan fácil, digamos, ¿no? De alguna manera, o sea, que estamos ahí en un proceso y que estamos trabajando, que lo primero es tomar conciencia y que aunque, de alguna manera, nadie duda de nadie, pero... O sea, no en cuanto a lo que se hace, pero sí a lo mejor en cómo se hacen las cosas, o etcétera. No sé si... Bueno, no sé si me estoy explicando bien. Y en ese sentido, sí que estamos en un proceso de... O sea, lo que estamos viendo nosotros es que para poner a la persona en el centro, lo que necesitamos o lo que estamos haciendo es hacer todo un proceso de... de trabajar... Bueno, lo que me sale es de... Como de poner al profesional, a los profesionales en el centro inicialmente para llegar luego a las personas. Porque... Por eso, ¿eh? Por trabajar todo el tema de la confianza. O sea, porque hemos ido trabajando, no sé el resto de entidades, ¿eh? Pero sí que hemos ido trabajando desde el... Desde el... Paremos a la persona en el centro y los profesionales, pues, se han ido adaptando, nos hemos ido adaptando, pues, como hemos ido pudiendo, pero sí que falta un... Ver también cuáles son las necesidades, cuáles... Pues, también como de los profesionales. O por lo menos eso es lo que nos hemos encontrado nosotros en nuestra entidad. Y... Bueno, estamos en eso. Por eso que... O sea, que con todo el tema de corresponsabilidad, que me parece... Eh... Importante tanto eso como el tema de la confianza, pero que creo que hay un tema que no está saliendo, que es todo el tema de... Pues eso, ¿eh? De cultura. Es decir, que al final los valores forman la cultura de la entidad. Y que... Y que están como muy presentes en el día a día y que... Y que no sé si es tan fácil decir, vale, estos son nuestros valores, los vamos a aplicar, porque luego bajarlos a las acciones, bajarlos al día a día, pues, no es tan fácil. No, no, no... No quiero parecer pesimista, ¿eh? Porque lo estamos haciendo y estamos como animados, ¿eh? Pero... No, puestos a poner ejemplos, es como que me falta, pues, eso, toda la parte también de contemplar la cultura de la entidad. No, eso es indudable lo que dice Monse, ¿no? O sea, sí, decías, el partir y el contar con la cultura de cada organización, efectivamente, porque cada cual y cada organización somos hijos de nuestra propia historia. Entonces, no es lo mismo la historia de una asociación pequeña, que es una más grande, que es una negociación pequeña, que es una ciudad más grande, etcétera, etcétera. Es decir, que efectivamente eso es algo que no se puede olvidar, sino que hay que tenerlo muy, muy presente. También, incluso aquí podemos enlazarlo con cosas de la primera sesión. No es lo mismo una cultura también, que se viene de una tradición, también de una organización, también, pues, donde el buen gobierno ha estado entendido, con la Junta Directiva, etcétera, es una pirámide muy verticalista, muy direccional, muy de mando en plaza, digamos, o digo, muy pocas personas que son las que dirigen todo, a una organización que poco a poco va viéndose a esto que estamos diciendo, que las personas con discapacientes de todas forman parte de la Junta Directiva, etcétera, etcétera. Son pasos que se van dando, que cada cual se va dando a su ritmo y que, efectivamente, dependiendo de la cultura a la cual procedemos, es más fácil o cuesta mucho más tiempo, porque cuando está asentada una cultura más vertical, más del poder concentrado en pocas manos, etcétera, pues, hay que romper ahí, digamos, ciertas tendencias, ¿no? Bueno, fijaos que en el fondo la confianza, más que un valor más, entre otros, también nos dice algo muy relevante, y es desde qué lugar me estoy relacionando yo con los demás, desde qué lugar la Junta Directiva se relaciona con toda la entidad, el patronato, con todo el resto de relaciones. Y la confianza, en el fondo, es una fuente, es un lugar desde el cual me relaciono con los demás, no es un valor más así, ¿no? Pues hablamos también en la primera sesión de que de esa relación a veces contradictoria y siempre en tensión entre confianza y normas. Cuanto más confianza hay, quizás menos normas existe en una entidad, cuanto menos confianza hay, más necesidad de normas tenemos para poder entendernos y que cada cual esté haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, por supuesto, estamos en ese proceso y, digamos, sabiendo que aquí tenemos aquí el peligro, por eso también el interés de ir parando en cada momento, para que no se nos cometa una especie de carta a los reyes magos de buena voluntad, de grandes valores, sino que los valores tienen su comprensión, tienen su adecuación. Vale, pues seguimos ya. Aterrizo en el tercer par de valores que nos habla del altruismo y la solidaridad, ¿no? Y cómo las organizaciones deben de promover desde plena inclusión. La propuesta que hacen es que hay que promover el altruismo en el sentido de ayudar de manera desinteresada al otro, un poco salir. Yo creo que el sentido que tiene el altruismo en nuestras organizaciones es un poco salir de ese rol de receptores de ayuda permanentemente, ¿no? Es decir, cómo las organizaciones, sobre todo, como decía Mercedes o Monse, como las organizaciones que tienen un largo recorrido, como tienen muy imbunida esa cultura de ser ayudadas, ¿no? Son organizaciones que estamos permanentemente pidiendo. Permanentemente pidiendo. Y entonces, un poco el giro o la propuesta de plena es que nosotros tenemos posibilidades de ayudar a otros, ¿eh? Y además hacerlo de forma desinteresada. Es como compartir lo que somos, nuestro saber, ¿no? Con otros, ¿eh? De forma ininteresada. Porque hay unos otros que también necesitan ayudar, ¿no? Y junto a eso, o ligado a eso, estaría el valor de la solidaridad, ¿no? Es como la adhesión o el circunstancial a otra causa que no es exactamente la nuestra. Es decir, cómo podemos mirar a otros colectivos, cómo nos podemos aliar con otros colectivos para luchar por casas justas, con independencia de que nos toque más o nos toque menos. Y esto es algo que creo que en nuestras organizaciones, yo hablo de la mía, porque además así no cometo ninguna imprudencia, cómo miramos para otro lado cuando el conflicto, cuando no nos toca directamente, ¿no? Cuando el zapato no nos aprieta a nosotros, entonces miramos para otro lado, no nos hacemos cargo de alguna manera de unirnos con otros para pelear por los derechos de los otros que en realidad también son nuestros en la medida que formamos parte de una misma sociedad, ¿no? Y si queremos que esta sociedad sea más justa y solidaria, tenemos que luchar para conseguir eso. Y a veces luchar es luchar por intereses que no están exactamente en nuestra línea de meta, ¿no? Con relación a esto, pareja de valores, esta pareja de valores está relacionada con la creencia en las personas como fuente de nuestro propio desarrollo, es decir, y estaba muy de acuerdo con Ponce, ¿no? Es decir, cómo tenemos que creer en los profesionales, cómo tenemos que generar confianza en los profesionales, cómo tenemos que formar a los profesionales para que realmente ellos sean los impulsores de esos modelos de planificación centrada en la persona, donde la persona con discapacidad se la pone. Muchas veces no lo acompasamos, ¿no? O sea, viene el modelo, tratamos de implantar el modelo, tratamos de imbuir el modelo y nos olvidamos de que los profesionales son personas que también requieren su tiempo, requieren su proceso, requieren su formación, ¿no? Y, evidentemente, tanto el altruismo como la solidaridad tienen que ver con la empatía, ¿no? Con esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, sentir lo que el otro siente. Y la gratitud como algo menor, que parecería como algo menor, pero que debe ser algo como que nos presida en todas nuestras acciones, ¿no? Agradecer y ser agradecidos. Agradecer a la gente y también ser agradecidos, ¿no? En el sentido de pensar cómo el otro está haciendo un esfuerzo y desde ahí necesita que tú se lo agradezcas. Y tú agradecer el esfuerzo, yo creo que son como principios, ¿no? que deben de definir nuestro día a día, ¿no? Nuestra convivencia con el otro. Y todo eso genera firma y todo eso genera confianza. Bueno, este sería un poco el tercer par de valores éticos sobre los que debe de construirse el órgano de gobierno. ¿Cómo el órgano de gobierno tiene que mirar permanentemente a estos pares de valores y sustentar toda su implicación en la administración y todas sus buenas prácticas, ¿no? en todos estos, en nuestros tres pares de valores. Sí, fijaos, estaba pensando en una cosa concreta que tiene que ver con el altruismo y la solidaridad. No sé si en vuestras organizaciones o en algunas de las que estáis aquí en este curso tenéis en vuestra propia asociación o fundación el voluntariado, por ejemplo, el tema del voluntariado para trabajar de manera gratuita, voluntaria, pues con los demás desde la solidaridad, ¿no? Siempre es un elemento muy atractivo para las propias organizaciones, también que nos da credibilidad ante los demás, ¿no? Pero también es verdad que lleva muchísimo trabajo. Yo simplemente lo pongo aquí, lo pongo encima de la mesa, simplemente para también hacer reflexionar sobre cómo se trabaja el voluntariado al interno de nuestras organizaciones, ¿no? Porque el voluntariado es lo que da también, junto con la empatía y la gratitud, es lo que da, digamos, la imagen de marca de la gratuidad, de la gratuidad también que se genera en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, de qué manera está organizado ese voluntariado, que no se convierta a una especie de trabajo profesional a coste cero, que como a veces pasa en algunas organizaciones, ¿no? Cómo se genera la formación de este voluntariado, que además está en la situación de un trabajo muy especial, muy específico. Cómo se acompañan a estas personas voluntarias. El voluntariado no deja de ser también personas. Y ese detrás está la gente, también podemos decir, detrás del voluntariado están las personas voluntarias, que no son solamente un recurso para hacer unas determinadas tareas, hay que sacar adelante. Bueno, desde estos pares de, digamos, de valores también que estamos aquí trabajando, y este en concreto de altruismo y solidaridad, también daría para hacer una reflexión y una revisión de cómo encaramos el voluntariado de nuestras organizaciones. En aquellas que lo tengáis y en los que no lo tengáis, si estéis a lo mejor pensando en ello, ¿de qué manera plantear? Sí, pensar que la solidaridad, en el fondo lo que genera son vínculos, vínculos fuertes entre las personas. Es decir, y si realmente hay una determinación clara o hay una intención clara de generar vínculos fuertes entre las personas, eso es lo que arrastra a las organizaciones, en la promoción de proyectos, en meternos cada vez en más historias. Si esos vínculos fuertes, si esos vínculos son fuertes, son sólidos, al final sobre eso se construye el funcionamiento de las organizaciones. Y a veces esa solidaridad tiene que ver con otros, con unos otros, que están cerca, que forman parte de nuestra realidad social. Y esa es un poco la propuesta, además, si habéis leído la ponencia Marco de Plena Inclusión, hay una apuesta clara, clarísima, por el tema de las alianzas, ¿no? Bueno, pues eso sería. ¿Alguno, así, una cosa muy concretita? Desde algún órgano de gobierno donde está clara una apuesta por este par de valores, altruismo, solidaridad, seguro que tenéis. Sí, sí, sí. Soy Paco Juárez de Vale y quería decir que, al margen de conmugar con todos los tres pares de valores que se han definido aquí, estos dos últimos son de una especial relevancia. Pero yo parto de la base de que cualquier forma, de perdón, que cualquier persona que forma parte de la junta directiva, de una entidad, llámese fundación, llámese asociación, en ellos, de forma ya intrínseca, hay una gran dosis de altruismo y una gran dosis de solidaridad. ¿Por qué? Porque entregan su tiempo, su capacidad, sus propuestas, un poco parte de su vida para una causa que es la entidad. Luego, entonces, eso está de forma intrínseca, digamos, que mamado en toda la gente que forma parte de una junta directiva, salvo aquellas juntas directivas que tengan otras finalidades que no comunen con las de plena inclusión, las de plena inclusión tienen que tener sí o sí esos dos valores del altruismo y la solidaridad. Y en cuanto al voluntariado, efectivamente, nosotros desde nuestra entidad creemos que es parte fundamental. Tal es así que sin ello, yo diría que gran parte de la actividad de esta entidad no funcionaría. porque suponen un estrato social tan importante para nosotros que son los que dinamizan, en cierto modo, muchas de las actividades que esta entidad por sí sola no podía hacer. Y os pongo como ejemplo lo ocurrido este fin de semana, concretamente el sábado, realizamos una prueba deportiva que se empezó hace siete ediciones con pocas aspiraciones, pero ya os puedo decir que el sábado hubo participando cerca de 1.300 atletas en esta competición organizada por nuestra propia entidad. Pero os puedo decir que gracias a que hubo más de 200 personas voluntarias que prestaron su tiempo, su altruismo, su solidaridad, para que esto fuera un rotundo éxito y una total comunión entre la sociedad y la entidad. Porque la finalidad que percibe este evento deportivo, desde nuestro punto de vista, es que se cumplan dos objetivos. Primero, que nuestra entidad se inserte en la sociedad, pero fundamentalmente que la sociedad se inserte en nuestra entidad, puesto que todas las pruebas y todo se hace dentro de la propia entidad, o sea, la salida, todo se hace dentro y a partir de las instalaciones de la entidad. Y esto hay que reconocer que si no fuera por el altruismo y la solidaridad de este grupo humano, de voluntarios, sería imposible de llevar a cabo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues, seguimos, chicos. No, simplemente... Perdón. Mira que tenemos aquí a alguien que se manda. Sí. Que... Nada, decir que yo soy voluntario aquí en APAC. Y en un año de voluntariado me quedan dos. Y, bueno, estoy muy contento. Estoy muy contento y es una buena experiencia y me gusta mucho ayudar a mis compañeros con mi experiencia. Y eso, decir eso nada más. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues, yo termino con estas dos transparencias que voy a leer así rápido para... Le doy ya la palabra a Luis. Desde esa coherencia de la que hablábamos antes, un poco lo que propone Prenda Inclusión es que los órganos de gobierno se identifiquen, asuman el compromiso de incorporar en su funcionamiento un poco lo que se describe a continuación, ¿no? Dice incorporar en los estatutos, en la estrategia y en los modelos, aspectos alineados con la señal de identidad de plena inclusión. Por ser coherentes y si formamos parte del movimiento asociativo, debemos de tener como referencia esa propuesta que Plena Inclusión nos hace y luego, evidentemente, adaptarlo a nuestra realidad, a nuestras circunstancias, a nuestra cultura, a nuestra propia historia como instituciones. Pero un poco no se nos puede olvidar, hablando de coherencia, que formamos parte de un movimiento que acompaña el proyecto de vida de cada persona y desde ahí, lo que Plena Inclusión nos propone es estos aspectos, ¿no? Incorporar referencias y acciones vinculadas al código ético de plena y los valores, es decir, alinear los valores que nosotros tenemos en las organizaciones con los valores que propone Plena Inclusión, en la medida a ver de cómo se complementan o cómo se pueden fortalecer los sueños. Promover alianzas con otras organizaciones para la promoción de una sociedad más justa y solidaria, que ya lo hemos dicho antes. Facilitar los recursos y apoyos necesarios para que las personas y sus familias desarrollen esos proyectos de calidad de vida a través del momento de su altero vida y del empoderamiento. Fomentar la no discriminación y el uso respetuoso y digno de la imagen de las personas con discapacidad de vida y del desarrollo de su familia. Y luego diseñar y usar canales de información accesibles para todas las personas. Y como principios esenciales que cualquier órgano de gobierno tiene que considerar a la hora de conformar el sueño. Y bueno, esa sería un poco la... Y mirad, ahí está el segundo principio del que hablábamos antes, que no es lo que pone... Democracia, gobernanza y participación de los grupos de interés. Todos estos principios están muy vinculados los unos con los otros. De hecho, ya hay algo sobre la cuestión de participación, pero lo hemos hablado al principio, en el tema de la coherencia. Entonces, bueno, aquí hablamos de ese principio de democracia, de gobernanza. Gobernanza es el buen gobierno, definitiva, y participación de todos los grupos de interés que configura la organización. Esto ya también, por un lado, nos está dando cuenta de qué modelo de organización aquí se nos está invitando desde plena inclusión. Si estamos hablando de democracia, gobernando, participación, estamos hablando de un estilo de organización y de buen gobierno y tiene que, digamos, que su tendencia es que sea lo más horizontal, lo más circular posible, dentro de la distribución también de funciones, de tareas, de los que mandan y los que mandan más y los que mandan menos. Pero donde ese mandar más y mandar menos esté, digamos, un poco más integrado y más próximo, todo eso. Por lo tanto, hablamos de un sistema de gobernanza, de buen gobierno, basado en la participación de todos los grupos de interés, de todos los profesionales, profesionales de interfaz intelectual, familias, de todas las personas que están en la organización, en la participación de todos esos grupos de interés, en las decisiones que les afectan, y en la concepción de nuestras organizaciones como instituciones democráticas. Muchas veces tenemos también, a veces, la experiencia de que son otros los que toman las decisiones por nosotros. Entonces, se trata de que en la toma de decisiones, digamos, todos los grupos, en lo posible, todos están afectados por una decisión, de alguna manera podamos participar en el desarrollo de esto. Fijaos que la participación, que es una palabra también muy manida, y que aquí lo hemos hablado de distintas maneras, es algo en lo que ya estamos metidos y comprometidos. Otra cosa es la intensidad de esa participación. La participación, como la democracia y la gobernanza, son graduales. No se puede decir, antes también decís, pues de una manera asamblearia, las personas con participación intelectual han elegido a una persona para que esté presente en la Junta de Gobierno, en la Junta Directiva. O sea, entiendo que eso es casi como el final de todo un proceso de trabajo. Eso no es muchas veces lo primero que se hace en una orden, sino que hay todo un trabajo para llegar a que en una asamblea, y sabiendo explicar bien lo que hay ahí entre manos, se elija con criterio a una persona con suficientemente ese apoyo, etcétera. No se trata de que haya una silla ocupada con una persona con discapacidad intelectual, sino que hay una participación comunicada, bien entendida, con criterio, y que tenga sentido, de personas con discapacidad intelectual, en una Junta de Gobierno, en una Junta Directiva, con un patrolero. Por lo tanto, esta gradualización de la participación, ahí viene como tres verbos que hemos puesto ahí. Por un lado, ser parte, o no parte, es la conciencia de que tenemos, que pertenecemos a una organización. Todo es el momento en el que el profesional que es contratado como trabajador, pues ya forma parte de esa organización. Un grado más de esa participación tiene que ver con este sentido de tomar parte, donde ya me incorporo a algo que asumo como propio, donde incluso que tengo alguna responsabilidad que se me da en mi equipo de trabajo como profesional, como educador, como persona de apoyo, en el empleo con apoyo, etcétera, etcétera, donde ya algo asumo como propio, ya voy trabajando con otras empresas, etcétera, y voy trabajando con personas muy intelectuales y con autonomía de vuelo, y soy representante de mi organización en tal empresa, a través de las personas con discapacidad intelectuales que están trabajando, desde el apoyo que les estoy dando. Y hay un tercer sentido que tiene que ver con el partín, con un espacio de reparto, de juego, una empresa común, donde ya la cooperación, la colaboración de unos con otros en un sentido cada vez más original, más circular, tiene mucho más sentido de trabajo. Fijaos que también en este curso que estamos haciendo, en esta propuesta que parte del plan de impresión, también estamos todos participando, y vosotros como organizaciones estáis participando en un plan de fortalecimiento del Instituto de Financiación que plantea plena inclusión, ¿no? Hay otras organizaciones que están en plena inclusión que no participan en este, participan en plena inclusión de una manera primaria, primera, y van a las asambleas, o votan, etcétera, etcétera, pero en este plan de fortalecimiento no toman parte, vosotros sí que tomáis parte, pero además luego va a haber unas cuantas organizaciones entre vosotros que van a querer y van a pedir un asesoramiento concreto, un plan de seguimiento, un acompañamiento por parte de nosotros, para seguir trabajando y profundizando en estos aspectos. Bueno, el nivel de participación también en esta propuesta que ha generado el plan de inclusión va a ser todavía mayor, ¿no? entre vosotros. Bueno, por lo tanto, algo también que decíamos creo que en la sesión pasada, incidir en que la participación no es un instrumento, no es un medio, no es una herramienta de trabajo, la participación es un valor en sí mismo, ¿no? Y cuanto mayor participación se dé a la gente dentro de una propia organización, digamos, es una organización, diríamos, más virtuosa, esa organización, digamos, cuya bondad ética, digamos, que corre más de su cuenta, ¿no? Genera, por tanto, un sentido de pertenencia que lo mismo de que a más participación más sentido de pertenencia cordial. Yo puedo tener un sentido de pertenencia por mi nómina como profesional y esa es mi pertenencia. Ya está, yo hago un trabajo y tú me pregunas. Y eso es un sentido de pertenencia lícito, pero no es el deseable. No es el deseable con las organizaciones como las nuestras, ¿no? A lo mejor un banco es la deseable en una entidad bancaria, ¿no? Pero a lo mejor aquí no. Entonces, digamos, tener un sentido de pertenencia desde la cordialidad, desde la confianza de todos esos valores que hemos dicho antes, digamos, tiene mucho más sentido. Por eso la participación no puede estar desligada de todo el resto de valores y por eso la participación es un valor. Y nuestro gran desafío es el poder universalizar esa participación con todos los sujetos respectados. Eso desde la persona que más manda, la gente que está en la junta directiva, los profesionales, voluntarios, familias, personas con discapacidad intelectual, todos, porque todos los sujetos estamos ahí afectados, ¿no? Sí. Por tanto, cuando estamos hablando aquí de participación, estamos hablando de promover algo que también se ha dicho y que vosotros habéis puesto a un ejemplo, ¿no? Y que para nosotros era muy importante también en este curso el que quede muy bien asentado. promover la participación de las personas con discapacidad intelectual y desarrollo en los órganos de decisión y representación, abriendo las organizaciones, por tanto, canales de comunicación adecuados, ¿no? Esa asamblea que habéis hecho referencia antes a una de las personas que habéis hablado, esa asamblea de personas que ahí eligen a la persona que les va a representar en la junta directiva o en el patronato, es un mecanismo de expresión de comunicación o copiado, ¿no? Y cada entidad puede haberse común. Igualmente, eso va vinculado al necesario desarrollo de apoyos específicos porque, repito, no se trata de rellenar huecos vacíos o generar sillas vacías que se ocupen, sino con apoyos específicos para que las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer efectivamente la autodeterminación, el empoderamiento y la participación activa en las organizaciones hay que poner todos los mecanismos y todos los medios que estén a nuestro alcance para que eso sea verdad. Que una persona con discapacidad intelectual forme parte de una junta directiva es indeseable, es algo que ya caminamos, pero tan importante como eso es todos los medios y todos los apoyos que van a hacer esos efectivos. Porque si no, puede haber ahí un salto en el vacío que tampoco sería bueno. Sí, ahí es justamente cuando se introduce el matiz de participación activa. Eso va a permitir a la persona participar activamente y no pasivamente de toda la dinámica de funcionamiento y de contada. Que no solamente tenga un cargo les toma parte desde la directiva, sino que tiene también toda una actividad y un desarrollo y un trabajo que se está desarrollando con esa persona. Por tanto, es necesario desde ahí articular que nuestras estructuras, espacios, dispositivos de participación y sistemas de comunicación con las personas con discapacidad intelectual sean lo más adecuados posible. Que las estructuras estén y los procesos al servicio de ese tratamiento. Garantizando que sus propuestas son tenidas sin cuentas por la organización. Claro, aquí está la madre del cordero. Tenemos una persona en la zona de discapacidad intelectual en la zona intelectiva, pero dice algo y no se tiene en cuenta o no es escuchada sus propuestas o sus manifestaciones o sus pareceres. Habría una contradicción que no significa que todo como cualquier persona que participa que todo tenga que ir a misa pero que sí que todo sea escuchado. Todo debe ser escuchado. Otra cosa es luego ya con nuestros órganos de decisión etcétera qué decisiones llegamos pero todo debe ser escuchado y tenido en cuenta. Hay que aplicar entonces metodologías de participación de los grupos de interés habéis expresado la de la asamblea en la toma de decisiones planificación y gestión y por lo tanto también para todo esto es importante algo también que hablábamos el otro día en la sesión primera que hemos de revisar y actualizar los estilos de dirección y de liderazgo. Lo mismo que hablábamos el otro día un liderazgo que esté actuado un patrón de desarrollo en una cultura organizativa claramente verticalista y en manos de muy poca gente como ha sido el devenir de muchas organizaciones en nuestro entorno ya no tiene mucho sentido de cara a esta participación que estamos persiguiendo ahora por lo tanto esto que hemos hablado también una vez de caminar hacia un liderazgo marcado por la relación y el servicio por lo tanto por la circularidad del poder no porque el poder lo tiene uno solo y lo va delegando de vez en cuando va salpicando poder por algo esto está delegado ahí está el reto yo creo que ahí está el reto que nosotros tenemos con el compromiso con las personas me volvía la primera la primera diapositiva que Luis presentó en el curso de buen trato que es creer en las personas ¿no? o sea ¿cómo creemos que las personas con discapacidad son capaces y tienen una participación activa en las juntas laborales? creemos en la persona creemos que es capaz y generamos o promovemos todos los medios que estén a nuestro caso todos los apoyos necesarios para que realmente participen de una manera activa tengan voz y voto en el sentido de que tienen que ser escuchados y las decisiones también tienen que pasar por ellos yo creo que ese es el gran reto uno de los grandes retos que tenemos las organizaciones en este momento ¿no? así es bien en todo este trabajo que estamos aquí realizando también se os enviará aquí digamos hay una herramienta de trabajo digamos hay dos valores que sería la herramienta número dos para cada una de estas sesiones hemos elaborado una herramienta de trabajo simplemente aquí es mencionarlo de que existe de que se os va a enviar pues va a un documento Word y que tiene que ver con una especie de reflexión que proponemos sobre los valores que hemos estado aquí hablando sí sí es 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 simplemente ahí no la veis ¿no? ¿veis una página en Word? no no bueno pues lo que lo que hace es hacer una propuesta hacer una propuesta sobre los valores que pueden sustentar los órganos de gobierno las organizaciones es cómo podemos reflexionar sobre esos valores y cómo podemos aliviarlos con los valores que hemos visto ahora con los tres pares de valores que hemos que hemos visto pero vamos pues nos llegará nos llegará la herramienta para que lo podáis lo veis ahora vemos la portada bien pues ahora planteamos ya una vez que hemos visto estos tres pares de valores, con esas intervenciones que habéis ido teniendo, también poco a poco, mantener una conversación sobre estas dos preguntas que decíamos ahí, ¿no? ¿Qué necesitamos modificar en nuestras organizaciones? Quizá a partir de lo que habéis dicho también en la Universidad Mercedes, la propia cultura de organización que lleva a cada una de nuestras organizaciones, ¿qué necesitamos poner en el que necesitamos? ¿Alguien ha dejado el micrófono abierto? Vale, lo único que me voy a quitarme Sí, alguien tiene el micrófono abierto Y casi podemos escucharlo más Creo que los que estáis dando la formación lo podéis silenciar por ser los que habéis creado la reunión Sí, pues quitamos ahora un poco la pantalla el PowerPoint para poder tener esa conversación, así que nos podemos ver ahí un poco todos ¿Qué es a la luz de esto que hemos escuchado, que hemos estado trabajando esta mañana, son tres pares de valores, ¿qué necesitamos modificar, cambiar transformar en nuestra organización? en nuestra cultura organizativa en nuestras estructuras, procesos maneras de trabajar ¿Y qué necesitamos? Poner en marcha inaugurar de alguna manera o seguir o proseguir es algo que hemos Vale, vale Yo quería hacer un comentario Por favor, David pon en silencio tu micrófono Ya Sí, Eva creo que estabas tú Sí, sí, sí en relación con la participación de las personas con discapacidad intelectual en las juntas directivas bueno, en realidad en cualquier en cualquier foro de participación dentro de las organizaciones a mí me da un poco de de miedo que en este sentido sigamos poniendo el foco en las propias personas con discapacidad intelectual a la hora de abrirles esos canales de participación se insiste mucho en la necesidad de que se formen de que aprendan herramientas básicas de participación al final estamos focalizando otra vez en ellos la necesidad de preparación para empezar a participar en esos en esos foros por un lado yo creo que al menos en mi organización no ocurre aquí no se le pide a ninguna persona que forme parte del órgano de gobierno ninguna formación previa con lo cual también sería algo para reflexionar porque no digo que me parezca bien digo simplemente lo que ocurre y por otro lado creo que también si seguimos insistiendo en que la participación de las personas con discapacidad intelectual tiene que pasar primero por ese proceso para responder a unos estándares que al final son los nuestros de las personas que no tenemos esa discapacidad intelectual creo que a lo mejor estamos poniendo el foco un poco distorsionado entonces creo que cosas que deberíamos cambiar en las organizaciones a la hora de abrir esa participación a las personas con discapacidad intelectual pues yo creo que en primer lugar nuestra propia concepción de lo que suponen los estándares de participación y no no sé no sé si me he explicado y luego eso sobre todo que a mí me parece fantástico que se exija una formación previa pero a todo el mundo simplemente era eso gracias yo creo que hayas dado esto es como lo de antiguamente lo de la mili el valor se le supone no hay que suponer nada en ninguna persona que fuma parte de la junta directiva creo yo por el hecho de ser una parte de la junta directiva de la patronato no es que ya tiene todas las medallas con anticipación puestas no yo creo que por ejemplo es una junta directiva un patronato tiene que tomar decisiones sobre cómo hacemos procedimientos que aseguren la cultura del cuidado de la organización con procedimientos para prevenir temas de abuso por ejemplo todos nos tenemos que formarnos todos tenemos que saber deslindar entre lo que sea abuso de poder abuso de conciencia abuso sexual etcétera etcétera eso tenemos que conocer todos todos tenemos que conocer cuáles son los cuatro instrumentos básicos para tomar decisiones desde una perspectiva de deliberación ética claro luego esas personas con discapacidad que forman parte de esa junta directiva habrá que hacerles con el debido apoyo como cualquier otro tema formativo que se hace con el debido apoyo con lectura fácil etcétera etcétera pero que estén en sintonía para poder digamos tener la mínima comprensión de eso pero todas las personas que forman parte de un patrón de una junta directiva tienen que formarse para eso yo creo que ahí sí que es muy importante pensar que estos días sobre todo el primer día estuvimos hablando de las tareas ¿no? de las tareas que tiene que hacer una junta de gobierno ¿no? y cómo y cuáles son un poco la responsabilidad y los compromisos y qué aspectos nos pueden ayudar a que esas tareas se realicen de una manera o de otra vale aquí quería yo poner el énfasis en dos aspectos importantes uno que es es importante definir cuál es la tarea y el cumplimiento de la tarea del órgano del gobierno pero también es importante poner el foco en el cómo vamos a ser capaces de llegar de cumplir esa tarea y el cómo tiene que ver con las relaciones que se establecen entre los miembros del órgano del gobierno cómo nos relacionamos qué dinámica generamos alrededor de la tarea porque eso cuidar eso cuidar eso también es tarea y evidentemente los órganos de gobierno la incorporación de las personas con discapacidad intelectual en los órganos del gobierno va a generar un elemento distinto al que no estamos acostumbrados con el que no habíamos cumplido y entonces será la capacidad del grupo de reorganizarse de reorganizarse para luego funcionar bien donde la persona con discapacidad se diluirá formará parte de ese grupo y y el funcionamiento de ese órgano de gobierno las relaciones los vínculos que se establecerán entre ellos van a dar lugar al cumplimiento también de la tarea es común readaptarse cuando hablamos de que en la nueva definición de discapacidad intelectual cuando decimos es que la discapacidad no está solo en la persona sino en el contexto en el entorno y cuál es qué es lo que tiene que hacer el entorno para incorporar qué modificaciones tiene que hacer el entorno para que la persona se adapte pues en este caso exactamente igual qué adaptaciones qué reorganización ha de hacer el órgano de gobierno para incorporar un miembro a ese órgano de gobierno y eso es de todos eso es de todos y ahí la discapacidad no existe porque existen las relaciones o sea quiero decir los vínculos bueno que sí era un poco por matizar lo que planteaba Eva ¿qué más? ¿qué necesitamos modificar? ¿qué necesitamos poner en marcha? ¿alguna intervención más? ¿qué necesitamos si hiciéramos un ejercicio de sinceridad en profundidad ¿realmente creemos todos creemos que la participación la implicación activa de las personas con discapacidad intelectual en los órganos de gobierno es real es posible realmente consideramos y creemos que van a funcionar teniendo en cuenta la opinión de la persona con discapacidad lo digo por retomar lo de la cultura ¿no? de la cultura que decía antes Mercedes me parece que decía la cultura estas organizaciones como la mía que lleva 60 años de expediencia de 60 años de historia de funcionamiento ¿cómo va a ser vivido eso? ¿cómo va a ser integrado? ¿cómo va a ser asumido? yo creo que sí es posible lo que pasa que creo que estamos en el camino todavía de encontrar como cuáles son los apoyos que hacen falta realmente para que por lo que decíamos para que no sea una silla llena que tampoco sea algo que estamos ya imponiendo nosotros por lo que por lo que ya estamos enturbiando un poco esa participación ¿no? no estamos realmente teniendo en cuenta sino que a lo mejor lo filtramos todo tanto que al final creo que un poco el camino está en lo que decía la compañera antes en pedir a las personas que componen esa junta lo mismo y lo mismo a nivel de formación a nivel de lo que sea ¿no? pero la clave tanto en eso como en todo es que apoyo que apoyo se le da a cada persona porque cada persona necesita uno diferente para que esa información sea la que la que quiere transmitir sea la que realmente llega luego a la a la junta ¿no? y sea con la que está participando creo que que eso es que eso puede ser el reto y creo que puede ser lo más complicado y respetar sobre todo lo que hablábamos antes de los valores ¿no? respetar que al final esa es la aportación que uno tiene que te puede parecer mejor o peor pero esa es la aportación que uno tiene igual que nosotros tenemos reuniones y bueno todo lo que uno dice bueno se tiene en cuenta luego a lo mejor se hace o no se hace o lo que sea pero se valoran todas todas las aportaciones que se hacen creo que que bueno que vamos en ese camino pero todavía sigue habiendo una diferenciación sigue habiendo una diferenciación y un paternalismo ¿no? ahí de bueno pues venga cuéntanos pero hay que hacer lo real ¿no? creernos lo de verdad me refiero que pueden aportar cosas que realmente son útiles perdón yo creo que partiendo de yo creo que que partiendo de que nadie mejor que ellos pueden expresar sus necesidades por ahí ya podríamos empezar sí que es cierto que habría que personalizar muy mucho los apoyos más que nada porque cada uno es un mundo y necesita o tiene sus necesidades gracias es chato a eso me refería yo entiendo yo entiendo que si no se cree en esto ¿qué hacemos aquí? ¿qué pintamos aquí? espera un momento espera está pasando un autobús es que está pasando un camión y no y no lo oían ya ya dale dale decía que se puede creer o no se puede creer pero si no se cree yo me planteo ¿qué hacemos aquí? no creemos en que las personas con discapacidad son capaces de ser portadores de sus propias necesidades de sus propias vivencias ¿qué pintamos aquí? es decir apague vámonos esto por definición hay que empezar en creer en las personas y yo cuando estáis hablando del proceso como aquí se ha hecho un proceso selectivo para personas con discapacidad por hacerlo democrático hacerlo sin embargo para formar la junta directiva cuesta Dios y ayuda y bien se sabe porque no hay desafortunadamente tanta gente no en nuestro caso pero desafortunadamente no hay tanta gente dispuesta a formar parte de la junta directiva sin embargo a ellos se les exige que pasen por un por un proceso de selección previa yo creo perfectamente que las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo son capaces de ser portavoces de ellos mismos y de los demás y de sus necesidades yo estoy siguiendo por otro por otro canal el proceso de lideresas que está llevando a cabo plena inclusión yo me quedo maravillado de las intervenciones este programa va no solamente dirigido a mujeres yo me encanta oírlo porque una de las que lleva el tema la presidenta de mi entidad y entonces cuando se conectan me gusta estar y escuchar bueno pues yo me gustaría que escucharan todos y que fueran partícipes de la capacidad de las personas en este caso mujeres con discapacidad de expresar lo que quieren lo que sienten lo que necesitan indudablemente con los apoyos meditarios pero te quedan te quedas maravillado de la capacidad que tienen para saber realmente qué quieren hacer con su vida y lamentablemente lo que lo que he detectado es que lo único que encuentran son murallas muy serias empezando por la propia muralla de la familia que la familia no cree en ellas la propia familia no cree en ellas y luego las murallas de la sociedad la sociedad no las tiene como seres capaces de y encima nosotros le vamos a poner murallas en absoluto yo creo que por definición creo y debemos de creer que las personas con discapacidad son capaces de formar parte activa de una junta directiva y no ocupar una silla en su caso yo como parte de la junta directiva somos conscientes y hemos presenciado intervenciones muy decisivas de las personas con discapacidad a su nivel pero que han cambiado que han cambiado muchas cosas del día a día de ellos mismos de ellos mismos y eso es muy importante claro claro a eso me refería que es súper importante pero todavía creo que hay un pensamiento que se sigue arrastrando en alguna organización obviamente no todas pero creo eso en familia en sitios con los que trabajamos que resulta le resulta a veces difícil pues eso lo que estás diciendo que realmente obviamente tienen cosas relevantes que aportar porque es su vida todo de nuestra vida el que más conoce es uno de su rutina de su día a día de lo que necesita de lo que no necesita y ahí es donde tenemos que llegar yo pienso además que estamos aquí más que nada por las ganas que tenemos desde las asociaciones a ese cambio y a ser capaces de poder prestarles esa ayuda para que puedan llegar a formar parte de nuestra junta yo pienso así no sé creo que todos estamos aquí por ese afán si no estaríamos en nuestras casas sí entonces a mí después de la reflexión que habéis hecho me surge una pregunta y es ¿quién necesita ayuda? ¿quién necesita apoyo? quiero decir ¿sólo la persona con mis compañías? no, no, no no la trampa es pensar la trampa es pensar que el que tiene que formarse el que tiene que prepararse el que tiene que tener apoyo para que realmente se incluya en la junta directiva es sólo la persona con discapacidad absoluto no esa es una esa es una pregunta que debemos hacernos o sea que los órganos de gobierno se tienen que hacer yo creo que antes de lanzarse asumir eso creo que deben de pensar qué apoyo se necesita en general para que las personas con discapacidad estén incorporadas de forma plena fijaos que muchas veces incluso en nuestras propias organizaciones hablamos del término integración integración de las personas que han entrado en la sociedad en el trabajo en el mundo laboral etcétera etcétera y somos formadores en cuanto a la integración de esas personas en otros ámbitos en otros ambientes se trata también de trabajar al interno de nuestra propia organización porque cuando decimos que en una empresa una persona que empieza a trabajar con una persona con discapacidad intelectual en un equipo de trabajo lo que sea pero por el grado de vínculos que genera por el tipo de actividad que realiza y por el tipo de relación que comenta etcétera integrarse en esa empresa va a significar que todos al menos las personas que están en ese equipo de trabajo se van a tener que recolocar todas quedan afectadas por la integración de una sola persona con discapacidad intelectual no solamente que haya que tener apoyo con la persona con discapacidad intelectual para que haga bien su trabajo etcétera sino que todos los demás también quedan afectados del mismo modo también nuestras al interno nuestras propias organizaciones cuando estamos hablando en este plan de que formen parte de la participación de personas con discapacidad intelectual en los órganos de gobierno es que toda la organización quede afectada todos si hablamos de integración al interno también eso significa recolocación de todos y cada uno de los que estamos ahí de descolocación en primer lugar y de recolocación con todos los vértigos que eso genera posiblemente también con todos los miedos que eso genera posiblemente también con todas las incertidumbres que eso genera porque tampoco tenemos muchas referencias sino que nos vamos apoyando los unos a los otros y tenemos estos espacios para irnoslo contando aquí hicimos una asamblea y aquí elegimos una persona aquí hicimos este material de apoyo aquí por fin de otra manera estamos en ese camino hola buenos días yo soy Sara de París en relación a lo que estáis hablando estamos totalmente de acuerdo y bueno añadir solo que estamos apostando que el apoyo a las personas a cualquier persona tenga o no discapacidad se tiene que hacer en el mismo grupo de trabajo que esté trabajando en ese momento llámese junta directiva patronato comisión de seguimiento del comedor o comisión de limpieza llámese como sea el grupo tiene que ser capaz de dar el apoyo a todos los miembros de ese grupo que están participando en caso de que surja alguna duda oye pues están los teléfonos oye mira como tengo que dar el apoyo a esa persona que me está pidiendo algo no lo sé pues ya buscas por otro lado y preguntas pero en un inicio yo creo que la responsabilidad por valor por cultura organizativa y sobre todo por eso porque apostamos por la participación como valor como decíais pues es que el grupo es que cualquier persona debe prestar apoyo a cualquier otra persona tenga o no discapacidad entonces partiendo de ahí yo creo que es la base de acuerdo muy bien alguna opinión más alguna cosa más lo que necesitamos modificar o poner en marcha si no nos falta la última diapositiva vamos a poner la última diapositiva vale entonces llegamos también a igual que hicimos en la sesión anterior y caeremos en la siguiente de esta sesión que hemos estado trabajando hoy posibles acompañamientos que se pueden derivar de aquí pues uno puede ser este de definir y profundizar sobre los valores que deben presidir las actuaciones y el funcionamiento del órgano de buen gobierno o con lo que hemos estado trabajando en el día de hoy definir y profundizar en esos valores y aquellos que en mi organización queremos de esas parejas de valores que aparecen ahí nosotros queremos trabajar fundamentalmente el de confianza e integridad sobre todo el altruismo y solidaridad y como le damos una vuelta a lo que estamos haciendo en fin lo que sea lo más lo más necesario y definir y profundizar sobre los valores que promueven la inclusión en su código de buen gobierno o con repasar también todo todo lo que hay ahí presente y también podría ser esto último que hemos estado trabajando ahora y que ha sido un poco el leitmotiv de algo que ha estado presente en toda la sesión que es la participación de las personas con discapacidad intelectual en los órganos de buen gobierno ya de por sí eso da para un acompañamiento en sí mismo por lo que estamos diciendo no por lo que afecta solamente a las personas con discapacidad intelectual sino por lo que afecta a toda la organización porque la organización es un sistema hay que entenderlo como un todo donde la integración mayor de una de sus partes recombina la participación de todo lo demás todos estamos afectados y esto sería un poco lo que lo que traíamos para el día de hoy no sé si tenéis alguna última palabra que decir que son muchas informaciones son muchos datos es mucha traya también la que la que dejamos si tuvierais que ir diciendo un poco eso que con qué palabra o con qué sentir digamos os vais hoy de esta sesión si abrimos un poco el micrófono con qué nos vamos con que hay esperanza y que formaremos una junta valiente luchadora y que seguiremos para adelante perfecto ese es el espíritu bueno yo sí tengo que daros la gracia una vez más y deciros que yo me quedo con la palabra la integración igual a descolocación interna para volver a colocarnos eso eso tiene 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 eso hay que digerirlo bien sí sí ya lo creo muchas gracias por ella y por todo lo que hacéis gracias yo me quedaría con una con una palabra que quizás no haya aparecido pero que me quedaría con la palabra creer creer en las personas con discapacidad la primera y fundamental el primer paso que hay que dar para que todo esto que hoy hemos estado hablando se haga realidad hay que confiar en sus posibilidades y nosotros reciclarnos reciclarnos desde el punto de vista no tanto intelectivo sino más bien autoconvencernos es que ellos tienen voz y hay que darle los canales para que la ejerzan porque son capaces de ello y ese convencimiento y esa creencia es fundamental para que esto vaya hacia adelante muy bien gracias alguna palabra más así breve antes de despedirnos yo la palabra que me llevo es la de reflexión porque queda mucho bueno nosotros nos queda todavía y estamos ahí pensando y también daros las gracias por el trabajo yo igual yo agradezco también bueno todo este tipo de formaciones que al final son las que hacen que que vayamos compartiendo entre diferentes asociaciones que de otra manera no podríamos y luego la información que nos aportáis que son esos pequeños granitos que hacen que vayamos todos al mismo sitio que creo que es súper importante así que bueno pues muchas gracias yo me quedo también con lo de creer que que tenemos que creerlo de verdad porque si no es lo que dicen ahora que es un postureo pues el postureo no sirve para nada hay que creerlo de verdad y hay que y hay que hacerlo de verdad y si no pues mejor no se hace porque no sirve para nada vale pues ah bueno perdón perdón comentar también que yo estuve el sábado en el desafío vale y que es impresionante llevamos ya como tres años tres o cuatro años yendo desde la fundación y vamos a mí me encanta así que bueno si alguien tiene la oportunidad de año que viene gracias muy bien pues enhorabuena gracias muy bien pues nada pues son doce y dos pues nada nos emplazamos entonces para el próximo día para el jueves y ahí ya tendremos la última sesión de la estrés que tenemos en que tenéis también la tarea que enviamos para que lo vayáis llenando a la medida que podáis y nos mandéis ahí a plena y lo vamos viendo ¿de acuerdo? pues nada nos vemos entonces el jueves ¿de acuerdo? muchas gracias adiós adiós gracias